¿Cómo te llamas hermano? Miguel Ángel, ¿dónde se la ponen para Miguel Ángel? Venga, yo vi muchísimas playeras de ese equipo de la CDMX, pero no escucho muchas porras para Miguel Ángel. Venga, que se sienta el compañerismo, que se sienta el calor mexicano. Doble tour de baile. Y va Miguel Ángel, el grande calle. ¡Fuerte, dale! Lo que más, los dos lados de todo el parkour es la variabilidad motor. Todas las disciplinas entran en esta ronda de la CDMX.